De su lado, el director del Servicio Nacional de Salud, Senasa, Chanel Mateo Rosa, reveló que en las negociaciones entre el gobierno y el Colegio Médico Dominicano, se han contemplado incentivos para los galenos que estén dispuestos a trabajar en las unidades de atención primaria y en los hospitales ubicados en la frontera. Mateo Rosa dijo que ante el planteamiento, los médicos se niegan a que el sector privado ingrese a la promoción de la atención primaria, pero el gobierno está impulsando su integración. Una objeción que el Colegio Médico fundamentalmente ha hecho es que no se establezca primer libre de atención en el sector privado. Y una de las propuestas que ha hecho el gobierno en el marco de ese diálogo es que no comprometamos a impulsar el primer libre de atención también en el sector privado, no solamente en el sistema público. El director de Senasa también informó que los afiliados al régimen subsidiado de la Seguridad Social ya suman los 3 millones y el 90% de los pacientes que reciben los hospitales son afiliados de Senasa.